Desde su erradicación en Montevideo, en 1949, dejando atrás Solís de Mataojo, La Valleja, donde nació el 5 de julio de 1921. Espínola Gómez, más conocido en el ambiente artístico por Manolo o El Peludo. Su talento autodidacto inició un camino de afirmación pictórica que sus envíos a salones municipales y nacionales habían suscitado enorme interés. Uno de sus trabajos fue El Circo Mediodía, hecho en 1938 y este lo encontramos en un mural pintado en el Liceo de Solís. Su primer trabajo vangochiano, premiado dos años después en el Salón Municipal. La Artes Plástica es el punto de arranque de una producción, que si no numerosa fue constante y renovada, con algún periodo de inactividad. Sus obras forman parte de las colecciones públicas y privadas de Uruguay y del exterior, Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Falleció en Montevideo el 10 de mayo de 2003. Estas fotos las sacamos el día del recorrido por Solís de Mataojo en la Casa de la Cultura. Fueron donadas por parte de Magalí Sánchez. Fueron donadas por parte de Magalí Sánchez.